Ahora, los plurales. Para los plurales, prepárense porque hay bastantes reglas. Let's start. How to make plurals. The first one. We have to add ES to the words that end with X, S, CH or SH. Si tu palabra termina con X, con S, con SH o con CH, necesitas agregarle ES para hacer la plural. For example, box, caja. Boxes, cajas. Bus, autobús. Buses, autobuses. Brush, brushes. Brush, cepillo. Brushes, cepillos. ¿Ok? Tiene X, por eso ES, tiene S, ES, tiene SH, ES. The second rule would be add ES when the word ends with O, but it has a consonant before. Si tu palabra termina con O, pero antes de esa O hay una consonante, vas a agregar ES, así como la regla anterior. For example, hero, heroes. Tomatoes, tomatoes. Potatoes, potatoes. ¿Ok? Pues terminaba con O mi palabra y al lado tenía una consonante, entonces agrego ES. Cabe destacar que hay dos que nos siguen esta regla, como piano and photo. Estas dos, para hacerlas plurales, solo agregamos la S, a pesar de que tienen una consonante al lado. The third one would be add ES when the word ends with Y in a consonant before. Ahora, si tu palabra termina con Y y al lado de esa Y hay una consonante, siempre se tienen que fijar de las dos, voy a cambiar esa Y por I latina y agregaré ES. For example, city, ciudad, cities. ¿Ya vieron cómo cambió la Y por I latina? Cities. Pero porque al lado de la Y había una consonante. Baby, babies. Party, parties. Como les dije, es un poquito largo, así que sigamos. We have to add BES when the word ends with F or FE. Si tu palabra termina con F o con FE, vas a convertir esa F a V y vas a agregar ES. For example, knife. ¿Ya vieron? Termina FE. Entonces, convertimos la F a V y agregamos, en este caso, solo la S. Knives. Chequen otra vez. Estaba con F y cambió a V. Knives. Life. Lies. ¿Ok? ¿Vieron cómo cambió? F se convirtió a V y agregué mi ES. Wolf. Aquí ya no termina con FE, solo con la F. Wolf. Wolf. Y espero que hasta ahí vaya quedando todo claro. Too much information, tal vez. ¿Ok? Pero pues, tratemos de llevarlo poco a poquito. Ahora. Ah, la parte triste de todo esto es que, como en todo, hay palabras irregulares. Veamos unos ejemplos. Men. Singular. Hombre. Men. Hombres. Child. Niño. Children. Niños. Person. Persona. People. Personas. Woman. Mujer. Women. Mujeres. Aquí, aparte de que cambia la palabra y que no sigue como que una regla como las anteriores, cambia la pronunciación. Woman. Women. ¿Ok? La O ya suena como si fuese una I. Pero también tenemos algunas otras palabritas que son singulares y plurales al mismo tiempo. Es decir, they don't change. No cambian. Es la misma palabra para singular y la misma palabra para plural. Por ejemplo, sheep. Fish. Series. Estas quedan así, ya sean singulares o plurales. Y por último, pues lo más fácil. Agregar la S. Le vamos a agregar la S a todas las palabras que nos sigan ninguna de las reglas que vimos anteriormente. Que obviamente no sean irregulares y pues que no estén en la lista que les puse de las que no cambian. Estas son las excepciones, ¿no? Piano. Que les dije que no seguía la regla dos. Pianos. Photos. Days. Keys. Radios. Videos. Cars. Books. Aquí si notan con radius and videos, ven que por eso les recalcaba. Al lado de la O tiene que haber una consonante para agregar ES. Aquí al lado de la O de videos hay una E, una vocal. Entonces por eso solo S. Estas dos de arriba porque son excepciones. ¿Ok? And that would be all for this video. I hope you didn't feel it so hard. But if you have any question, let me know. ¿Ok? Si tienen alguna duda, por favor, díganme. Have an excellent day. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!